La comunidad del sector conocido como La Arenera en el municipio de Puerto Wilches ha informado a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Magdalena en las últimas horas. Se presume que se trata de un cadáver masculino que quedó atrapado en el material flotante cerca a la orilla del río. Las autoridades respondieron con prontitud y se dirigieron al lugar para llevar a cabo las labores de rescate del cuerpo con el objetivo de trasladarlo a Medicina Legal y proceder a su identificación. Hasta el momento las causas de la muerte y la procedencia de este hombre permanecen desconocidas. Las autoridades están realizando investigaciones exhaustivas para localizar a los familiares del difunto y esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.